Triste historia tal como la ves, predestinada a un injusto perecer, Nájar y vestir a la vida, que van a tener un placer, que se llaman en el mundo, que se llaman del poder, no hay perdón para el charo, incluso vamos a tener... A las 11.30 de esta mañana ha comenzado el ceremonial del 593 aniversario de la conquista degradada por los Reyes Católicos. En el cortejo institucional solo han participado los miembros del equipo de gobierno municipal del PP, ya que la oposición, PSOE e Izquierda Unida, un año más, se han ausentado por estar en contra del espíritu de esta celebración. Ahora que la España de Franco vuelve a recuperar la unidad española en la guerra, las fiestas conmemorativas de la rendición de Granada han revestido excepcional interés. Con empresarios ni con estandarte del poder... ¡No se ha caído, no se ha caído! ¡No se ha caído, no se ha caído! ¡No se ha caído, no se ha caído! La historia de la campaña es maluco, Por los inquietos reyes de España, don Fernando V el de Aragón y doña Isabel I de Castilla, viva España, viva Franco, viva Granada. ... ... ... ¡Este acto es una vergüenza, este acto es una vergüenza! ¡Este acto es una vergüenza, este acto es una vergüenza! ¡Ninún pueblo celebra su derrota, ningún pueblo celebra el miedo! ¡No tenemos para que se creen, no tenemos para que se creen! ¡Van a desnudar tu vida con mil leyes que prohíban! ¡Van a saquearte hasta dejarte sin salida! ¡Van a papá, van a papá, van a papá a comprarte! ¡Van a papá, van a papá, van a papá a venderte! ¡Van a papá, van a papá, van a papá a comprarte!